El gobierno puso en funcionamiento una aplicación para recibir denuncias en líneas y el uso de drones para enfrentar el auge de la delincuencia. Algunas personas consultadas lo ven como positivo y otras les restan importancia. Se puede controlar un poco, sí. Se puede controlar un poco. Sí, pero para que la delincuencia hay que meterle mano dura porque están arreciando, están echando el pleito. No, así no. Así usted no va a ver lo que pasa en la calle. Eso es mano dura con la policía que se necesita, con los delincuentes. Porque ahora mismo cualquiera es delincuente, cualquiera que tú veas que pasa por ahí, usted cree que no es delincuente, pero ese primer delincuente es grande en la calle. Las autoridades aseguran que la tecnología jugará un importante papel en la llamada reforma policial. Es una estupidez. ¿Y qué ladrón es? Y más aquí nosotros, digame usted. El pueblo dominicano es que hay con un dron, diga, buscando y van. Es una estupidez, es una cata de recuartos nada más. Es la calle y manda a los policías que lo quiera resolver en los barrios. Porque nada más aquí, usted lo ve estos pedazos aquí que no hay nada, pero en los barrios, en los barrios que manda a la policía. Sí, puede que sí. En Estados Unidos se usan mucho los helicópteros. Y no hay un delincuente que se le escape a un policía o a lo que son los policías de Estados Unidos con el helicóptero. Es decir, aquí podemos implementar los drones. Bueno, por parte, parte. No toda la delincuencia, por parte. A través del drone, no lo creo, muy bien. Porque aquí, antes los organismos eran diferentes. Antes los organismos se usaban a nivel de espionaje, estrategia que hacían a través de los tiempos de Trujillo. Se mudaba la gente, todo el tiempo para saber, para dar información. Este anuncio de enfrentar la delincuencia a través de drones y denuncias en línea llega en momentos en que crece la sensación de inseguridad en el país. Félix Montán, EN Televisión.